Desconozco quién fue el genio que se le ocurrió llamar a estos locking clips placas H. Por donde yo lo veo, no tiene forma de H. Trato de hacer un esfuerzo mental y visualizar una H aquí, pero yo no veo una H. No entiendo por qué lo están llamando así. Si en los manuales nos dice cómo se llaman. Algunos lo llaman locking clip o clip de bloqueo en español. Otros hablan de presilla de seguridad. Y así los deberíamos llamar. Si alguien lo quiere comprar, por ejemplo, y busca en Amazon placa H, no le va a salir. Si llamo al fabricante pidiendo información, porque en Estados Unidos, por ejemplo, yo lo puedo pedir por teléfono. Y yo llamo y digo necesito una placa H, pues tampoco me van a entender. Porque se llama una presilla de seguridad o locking clip. Por eso es tan importante que llamemos las cosas por su nombre. No le generemos confusión innecesaria a un tema que de por sí ya es tan complejo como instalar una silla. Entonces, la invitación es a que llamemos las cosas por su nombre. Locking clip, clip de bloqueo, presilla de seguridad. Y no utilizar un término que no es oficial y que genera confusión como placa H. Y mucho menos cuando no tiene forma de H. ¡Gracias! 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 Gracias.